Después de que Selena Quintanilla muriera, justo cuando su carrera estaba despegando, hubo mucha especulación sobre lo que sucedió exactamente. Una de las preguntas más frecuentes, y que luego se convirtió en fuente de muchos rumores, fue si recibió o no una transfusión de sangre. Circuló un rumor de que no la obtuvo por la religión de sus padres, y que si estos hubieran permitido dicha transfusión, la cantante podría haber vivido. Pero este testimonio dado en la corte, mostró que este rumor no era cierto, de hecho, se intentó una transfusión antes de que muriera. Lo cierto es que ella sí recibió sangre, en un intento heroico por salvar su vida. Pero el daño de una bala de punta hueca calibre 38, que destrozó el hombro derecho, el pulmón, las venas y una arteria principal, dejó una pérdida masiva de sangre. Una bala que en países como Reino Unido se usa para la caza. Con esta se aseguran que la presa muera y no quede mal herida a kilómetros en el caso que logre escapar. Esta bala al impactar se abre como una flor. Según expertos en armas de fuego, la particularidad de esta bala es que la ojiva viaja como si fuera la cuchilla de una licuadora, causando más daño que una bala normal. El Dr. Lois Alkins, un cirujano cardíaco, trató de salvar la vida de Selena el día que llegó al Centro Médico Memorial en Corpus Christi, Texas. Según su testimonio dado en la corte, cuando Selena llegó a la sala de emergencia, él masajeó su corazón para tratar de reanimarla. La mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo la había perdido. Cuando llegó, su corazón estaba azul y vacío de sangre. Después de que le dispararon, los primeros informes indicaron que el padre estaba molesto, porque Selena había recibido transfusión de sangre. Los médicos que trataban a la cantante gravemente herida, lograron establecer un latido cardíaco breve pero errático. Pero el médico que la declaró muerta testificó que ya tenía muerte cerebral para entonces. Fue un esfuerzo inútil. Ella no tenía evidencia de función neurológica, no había evidencia de ningún flujo de sangre a su cerebro. Su cerebro no estaba funcionando, clínicamente estaba con muerte cerebral. Richard Fredrickson, el paramédico que acudió a la escena, testificó que los paramédicos colocaron una vía intravenosa en sus venas, pero éstas colapsaron. Intentaron poner una vía intravenosa en la arteria carótida pero también colapsó. Las pupilas estaban fijas y dilatadas. Ella no estaba respirando por sí misma, no tenía signos vitales, dijo Elkins. Su presión arterial era cero, su pulso era cero, su respiración era cero. Aún así, los médicos pudieron establecer un latido cardíaco errático, lo suficientemente largo como para llevar a la cantante a la sala de operaciones, donde Elkins le abrió el corazón y aplicó presión sobre sus heridas. La arteria que va desde el corazón había sido cortada en dos por la bala, y la sangre de la cantante así como seis unidades de sangre, de una transfusión, se estaban derramando, dijo Elkins. El pulmón derecho de la cantante había sido perforado por la bala y su clavícula estaba destrozada, agregó. Fue un desastre. Era mi opinión profesional que era inútil continuar, dijo el cirujano. En el contrainterrogatorio los abogados defensores le preguntaron a Elkins si el padre y manager de la cantante, Abraham Quintanilla, había prohibido a los médicos administrarle sangre a su hija, citando sus creencias religiosas. El cirujano respondió que desconocía el pedido de Quintanilla, y que aunque le hubieran informado él, habría continuado con las transfusiones de sangre. Aunque respeto su fe, ella no tuvo la oportunidad de decirme que suspendiera ese tratamiento, dijo Elkins sobre Selena. Pero agregó que ninguna cantidad de sangre habría devuelto la vida de la cantante de tan solo 23 años de edad. El médico forense del condado de Nueces, Lloyd White, quien realizó la autopsia a Selena el día de su muerte, estuvo de acuerdo con Elkins en que la cantante simplemente se desangró hasta morir. En conclusión, Selena Quintanilla sí recibió sangre, no porque el padre lo haya permitido, sino porque así lo vieron conveniente los paramédicos que la atendieron ese día. Pese a ello la vida de la cantante no pudo ser salvada.